bienvenidos a mi canal vamos al punto hoy te traigo un trabajo muy poderoso y fácil de realizar para el cual vamos a preparar una fotografía para colocarla bajo nuestra almohada con esto traeremos de cabeza a nuestro ser amado solo pensará en ti solo querrá cambiar y hacer las paces para volver contigo tú solo tienes que realizarlo como lo ves en el vídeo y activarlo con el poder de tu fe antes de empezar dale click al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que pueda recibir nueva información que te será de mucha ayuda muy bien vamos al punto los materiales que utilizaremos son los siguientes una fotografía de nuestro ser amado o la puedes descargar de sus redes sociales y la imprimes ya sea en blanco y negro o a color lo que nos interesa es su imagen un poco de canela en polvo café de cualquier tipo ya sea en polvo granulado instantáneo o como lo tengas en casa un poco de miel de cualquier tipo un bolígrafo lapicero o marcador de color rojo y un sobre de papel lo puedes comprar en la librería o lo puedes hacer tú misma en este caso lo he hecho yo mismo tomas la fotografía y con movimientos circulares la vas a pasar arriba de tu área íntima sobre los vellos públicos y no importa si te los has cortado con esto lo impregnamos con nuestras feromonas para que nos desee tomas la foto y de frente a esa parte lo vas a hacer girar con movimientos circulares siempre hacia la derecha tienes que masajear esa parte para que comienza a desprender feromonas y la foto se impregne así está bien tomas tu bolígrafo o marcador y vas a dibujar un corazón lo más grande que puedas no importa si no te queda bien no te preocupes por eso adentro pondrás tu nombre en la parte de arriba y el de tu ser amado en la parte de abajo yo como ejemplo pondré oscar y juana oscar y juana con la miel vas a marcar en donde está el corazón tiene que ser un corazón de miel lo puedes hacer directamente del frasco o lo untas en tu dedo y lo pasa sobre todo el corazón tomas tu canela en polvo y se la vas a aplicar al corazón no importa si no queda completamente marcado pero haz todo lo posible por cubrir la mayoría así está bien ahora tomas tu café y lo vas a aplicar adentro del corazón lo más que puedas y con tu dedo índice de tu mano fuerte con la que escribes lo vas a esparcir así está bien acercas tu sobre y con cuidado vas a colocar tu fotografía no importa si el material se cae un poco no te preocupes por eso lo que nos interesa es que la mayoría quede adentro del sobre de esta forma si la fotografía es muy grande la puedes doblar con cuidado y luego vas a cerrar el sobre y los sellas ya sea con pegamento o con alguna cinta adhesiva que tengas a la mano en mi caso lo voy a pegar con cinta adhesiva tienes que procurar que no se vaya a salir el contenido durante la noche porque te va a ensuciar la cama así es que sé ya lo muy bien ahora que lo ha sellado lo vas a colocar sobre tu mesa y vas a poner tus manos en dirección hacia el sobre asimismo vas a repetir diosa del amor tú que te encargas de unir los corazones de las parejas te pido que me unas junto a mi ser amado por el poder de tres veces tres y por el poder de la gema perdida y encontrada que así sea este hechizo lo vas a colocar bajo tu almohada por lo menos tres días y cuando vuelva tu pareja ya lo puedes enterrar si lo haces con fe ya verás que hoy mismo todo comenzará a mejorar muy bien amigos esto ha sido todo por hoy no te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el vídeo dale manita arriba hasta pronto